Soy de ti, algo más que un beso Tú eres para mí la luz y el viento Si me dijeras algo tierno al oído Sería en ti el sexto sentido Soy el mar que va a dar a tu orilla Tú eres prenda que no apaga cuando brilla Si me tomaras dulcemente de la mano Sería en ti verso enamorado Quiero besar todo tu ser para encontrarte Y aunque la vida entera yo requiera parayarte Quiero palmar toda tu piel para sentirte Y vaguen las estrellas a la tierra y me abrace Soy de ti, algo más que eso Que te pasa por la mente todo el tiempo Si me dejaras esculpirte bien el cuerpo Serías tú un gran momento Quiero besar todo tu ser para encontrarte Y aunque la vida entera yo requiera parayarte Quiero palmar toda tu piel para sentirte Y vaguen las estrellas a la tierra y me abrace Voy a brindar en tu morada azul desde la mano al sur Y acariciarte Quiero besarte Quiero amarte Como dos enamorados Yo quiero amar todo tu cuerpo Toda tu esencia, toda tu piel Soy un tipo ilusionado Quiero besarte Quiero besarte Quiero amarte Como dos enamorados Ay, ámame como soy Tómame sin temor Que quiero perder la calma Ay, ay, ay Salsa Quiero besarte Quiero besarte Quiero amarte Como dos enamorados Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Quiero besarte Quiero amarte Como dos enamorados Como dos enamorados Como dos enamorados Con dos enamorados Como dos enamorados Como dos enamorados Bésame Bésame besarte Toda Ay, bésame 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 mucho Bésame 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 Bésame